Si hay un equipo regular en el fútbol mexicano es el Atlas de Guadalajara. ¿Regular? Sí. Los rojinegros son del club que regularmente se encuentra hundido en el fracaso y la medianía, una escuadra que con mucha frecuencia navega entre las aguas de los últimos puestos y que poquísimas veces ha dado de qué hablar en sus más de 100 años de historia. Y es que a pesar de que los zorros no pierden la categoría desde 1978 y de que han forjado una cantera impresionante que le ha dado al balompié mexicano grandísimos futbolistas de talla internacional como Rafa Márquez y Andrés Guardado, los tapatíos no han sabido cómo armar un equipo que los lleve nuevamente hasta lo más alto. Por eso el día de hoy recordamos el único campeonato de liga que la academia tiene en su historia, mismo que forjó en el año de 1951 y que sólo las personas que hoy tienen alrededor de 80 años pudieron observar en vivo y en directo. La Liga Profesional en México se conformó en 1943. La Perla de Occidente se encontraba en una transición hacia una gran ciudad y en buena medida el futbol ayudó a acelerar este proceso. Se construían los primeros estadios o parques de futbol en Guadalajara, además de que era la única ciudad del país, junto a la capital, en hospedar a más de dos equipos del máximo circuito, el Oro, las Chivas y el Atlas. El balompié nacional contaba únicamente con 12 escuadras, Atlante, Necaxa, León, Veracruz, Puebla, Tampico, América, Marte y San Sebastián, además de las tres antes mencionadas. En las ocho temporadas previas al año del título atlista, ni el América ni el Guadalajara figuraban como los grandes. León tenía dos campeonatos, al igual que el Veracruz. Real Club España tenía uno, lo mismo que Atlante y Asturias. En esos tiempos se le conocía al Atlas como Las Margaritas por su delicada manera de jugar, según los aficionados de Guadalajara. En respuesta al burlón mote, los atlistas bautizaron a los rojiblancos como las Chivas Brinconas. Más adelante, en 1985, de la mano de Yolanda Bravo y sus cuatro hijas nacería un grupo de animación llamado Margaritas, el cual ha animado fielmente al equipo hasta la fecha. La 50-51 establecía un reglamento de competencia muy distinto al de la actualidad. Los 12 equipos se enfrentaban entre sí a visitas recíprocas y se erigía campeón el contendiente que sumara más puntos. Las victorias valían dos, los empates uno y, en caso de igualar, dos equipos en la cima al final del torneo, se disputaba un partido de desempate en un estadio neutral. De haber más involucrados con los mismos puntos, se jugaban un todos contra todos y el que sumara más unidades resultaba campeón. Además, por primera vez descendió un equipo a la recién instaurada segunda división. Atlas contaba con un plantel encabezado por el tico Edwin Cubero, Adalberto Dumbo López, Luis Ornelas, Raúl Córdoba, Chapetes Gómez, Felipe Ceter, Guillermo del Valle, Lupe Velázquez, Juan José Novo, José Mercado y Javier Novello. De ellos ninguno con vida hoy en día y todos dirigidos en su momento por Eduardo Elche Valdati. La primera fecha la disputaron contra el equipo de la Franja el 24 de septiembre de 1950. El Puebla se puso al frente al minuto 8. Sin embargo, los rojinegros sacaron la casta y al 23 encontraron el empate. Más adelante en la contienda pescaron mucho tiburón y le ganaron al Veracruz por 4 goles a cero. Contra el Oro, rival de la ciudad, salieron victoriosos 3 goles a cero en el Parque Martínez-Sandoval Oblatos. Por cierto, hoy en día es un depósito de fierro. Al San Sebastián lo golearon 4 por 1. Dumbo López le hizo 4 goles también al Tampico y sus jaibos. En el clásico tapatío las chivas se quedaron con un jugador menos a 10 minutos de terminar el primer tiempo. Luego de una patada de Cárdenas a Luis Ornelas y las Margaritas aprovecharon la ventaja, llenándole la canasta al odiado rival 4 por 0 con un triplete de José Mercado. En 1951 el club atlético Boca Juniors hizo una gira por el país y el 18 de enero se cuadró con el Atlas. El encuentro entre Ceneises y rojinegros generó tal expectación que se llenaron las gradas del Olímpico Ciudad de los Deportes en la capital mexicana. La escuadra tapatía se puso al frente con dos goles, pero los pamperos reaccionaron con entereza y empataron el marcador. Al final el Atlas se repuso y ganó 3 a 2 con Hack Trick de Edwin Cubero. Después de jugar 20 de los 22 compromisos, Atlas alcanzaba 11 juegos ganados, 6 empatados y 4 perdidos. Además Adalberto López junto a Cubero fueron los goleadores del equipo con 14 y 11 dianas respectivamente. Si disfrutas de nuestro contenido y eres un absoluto fanático del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Los rojinegros se veían las caras en el penúltimo partido de liga contra la acérrimo rival y contendiente, las Chivas. El partido era decisivo ya que Atlas debía sumar de a dos y que León no ganara en el Puerto Jarocho ante el Veracruz, para que pudiera erigirse monarca. El 22 de abril de 1951, el clásico tapatío estaba en boca de todos y antes de empezar el encuentro los aficionados rojiblancos le hicieron la maldad a los rojinegros, llevando una Chiva rayada al campo con un racimo de margaritas para comer. La burla era evidente. Con las acciones en el terreno de juego, mostrando una intensidad a flor de piel, el Guadalajara lo intentaba con Tomás Balcázar, abuelo del Chicharito Hernández, pero Raúl Córdoba, seleccionado nacional mexicano y metatlista, le decía que no, y de paso también a Rivera y Sabas Ponce. Con el partido muy cerrado, ninguna de las escuadras se hacía daño, hasta que en el segundo tiempo Rafael Elrafles Orozco, defensa rojiblanco, metía la mano dentro del área y se decretaba la pena máxima. Los jugadores del rebaño, inconformes, reclamaron airadamente al árbitro central y se armaba la rebambaramba durante poco más de 7 minutos. Edwin Cubero vencía al portero engañándolo y ponía el balón al otro lado de su lance, concretando el 1 por 0, mismo que significaba el triunfo y el título para Atlas. Al sonar el silbatazo final, los seguidores rojinegros invadieron el parque Oblatos y cargaron en hombros a sus héroes. El León se hundió en Veracruz, no pudo sumar puntos y al final de todo las Chivas no comieron margaritas. Atlas quedaba campeón por primera vez en su historia y se convertía también en el primer conjunto jalisciense en levantar un trofeo de liga. Los jugadores y cuerpo técnico celebraron con tequila y mariachis para posteriormente dirigirse a la Virgen de Zapopan para dar gracias por el campeonato a su manera. Cuentan las crónicas de la época que la derrota caló tanto en el orgullo de los rojiblancos que Jaime, el Tubo Gómez, lleno de rabia al finalizar el partido, sentenció la maldición rojinegra. Festejen que no van a volver a ser campeones en 50 años. Es más, antes que me muera no vuelven a coronarse. El histórico portero falleció en 2008 y en efecto, Atlas no lo logró ni antes ni después de su muerte. Un dato infame es que cuando ganó el título, el presidente del Atlas declaró que el fútbol jamás sería negocio y que la única labor de los directivos era encaminar sus esfuerzos a formar tontos que aporten siempre su tiempo y dinero para sacar adelante al equipo de fútbol. ¿Será que estas declaraciones tuvieron algo que ver con el futuro infructífero de la institución atlista? 70 larguísimos años han pasado, uno tras otro, en donde no hemos vuelto a ver campeón a un equipo que siempre ha estado ahí, en la sombra, como un extra de película que ves, pero al que nunca le pones atención. El problema de Atlas es muy fácil de entender, pero muy difícil de solucionar, declaró en 2017 Fernando Acosta, expresidente atlista. La última vez que el Atlas estuvo cerca de tocar la gloria fue en el torneo verano 1999. En aquella campaña el equipo era dirigido por el estratega Ricardo Antonio Lavolpe. En la plantilla del argentino relucían jóvenes promesas del fútbol mexicano como Rafa Marquez, Herubey Cabuto, Juan Pablo Rodríguez, César Andrade, Miguel Cepeda y Daniel Osorno, por mencionar algunos. En ese semestre el equipo tapatío arrastraba un extraordinario nivel de juego y terminó la campaña regular en segundo lugar general, solo debajo del Toluca, con quien se vería las caras en la final. Antes, en los cuartos, los rojinegros empataron a unos con Morelia en la ida y a dos en la vuelta, consiguiendo su boleto a semis por terminar en mejor posición que los purépechas. En las semifinales borraron a Cruz Azul por 4-0 en la ida, con anotaciones de César Andrade, Miguel Cepeda, Juan Pablo Rodríguez y el Misionero Castillo. Para el regreso en el Estadio Jalisco, los rojineros le metieron doblete a la máquina con anotaciones de Juan Pablo Rodríguez y el Misionero. Los dos juegos de final contra Toluca fueron formidables. La ida culminó 3-3 y la vuelta 2-2. Sin embargo, los tiros desde los once pasos le impidieron al Atlas terminar con una racha de 48 años sin título de liga, extendiéndose hasta la fecha de publicación de este video. En la apertura 2004, los zorros se colaron a semifinales luego de eliminar a las chivas con global de 4-3, pero Pumas les pasó por encima con un 6-4 redondo. Desde entonces han tenido seis oportunidades para pelear por el título, pero en todas han sido eliminados en cuartos, ya sea por la posición en la tabla o por derrota global. En la apertura 2006 y claustura 2007 perdieron ante el América. Para el claustura 2013 hicieron lo mismo contra Santos. En la apertura 2014 cayeron con Monterrey. Y por último, en las clausturas 2015 y 2017 fueron sometidos por el odiado rival, Guadalajara. El 22 de abril de 2021 se cumplen 70 años de sequía y la verdad es que no se ve para cuándo. La afición rojinegra es evidentemente una de las más fieles de todo nuestro país, seguramente muchos de ellos amantes del equipo por herencia. No de sus padres, sino de sus abuelos e incluso bisabuelos. Esos que pudieron vivir en carne propia esa antiquísima leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué necesita el Atlas para lograr el anhelado título de liga? ¿En dónde radica la sequía rojinegra? ¿Está en la gestión directiva o en la mentalidad de sus jugadores? ¿Deben sus aficionados resignarse a nunca verles campeones o en verdad viviremos ese episodio en nuestra generación? Muchas preguntas y pocas respuestas, pero déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video regálanos un like y compártelo con tus amigos futboleros para que les refresques la memoria y se enteren de quién fue el primer campeón de liga que tuvo Jalisco en su historia. También te invitamos a suscribirte. Todas las semanas publicamos al menos dos historias sobre los más importantes equipos y jugadores, leyendas del fútbol mexicano.